Hoy estamos haciendo un anuncio muy importante que va en la dirección de lo que el alcalde Rick Arden se ha comprometido que de aquí al 2035 asegurarse de que los neoyorquinos puedan encontrar un cargador eléctrico a una distancia de no más de 2.5 millas. Pero también va acorde con lo que el alcalde Rick Arden se ha comprometido, que es de aquí al 2030 100 mil choferes de vehículos de Uber, de base libre, que se muevan a tener vehículos eléctricos, pero la ciudad está trabajando con esta iniciativa de 13 lugares donde se van a poder encontrar cargadores eléctricos que van a poder tener 90 millas cuando lo carguen en 10 minutos, la oportunidad de ellos poder tener su vehículo cargado a tiempo. De esa forma el chofer ahorra dinero, ahorra tiempo y también se ayuda a contribuir con el medio ambiente.